Emulsión de Scott Extra presenta Sano y Fuerte Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo una idea súper rica y es genial para llevar en las meriendas o también sentarse a ver tele con ellas. Se trata de unas barritas de arándanos. Eso sí, recuerden que para estar súper saludables, no solo tenemos que comer bien, sino que también debemos complementar nuestra alimentación con Emulsión de Scott Extra. Porque tiene vitaminas y minerales que refuerzan el sistema de defensas, ayudan a la visión y al crecimiento de huesos y dientes. ¿Están listos? Pues estos son los ingredientes. Tres cucharadas de mantequilla, una taza de marshmallows en miniatura, una taza de granola, una taza y un cuarto de taza de arándanos secos y aceite vegetal en aerosol para cocinar. Hoy vamos a necesitar la ayuda de un adulto, pues vamos a utilizar la cocina. Vamos a utilizar la cocina para derretir la mantequilla en una olla grande a fuego lento. Luego le agregas los marshmallows y revolve constantemente con una cuchara de madera hasta que se derrite. Cuando está listo lo quitas de la cocina y revolves el cereal y la taza de arándanos hasta que esté bien cubierto. Luego engrasas un molde y pones la mezcla presionando con un tenedor para que quede bien plana. Dejar reposar 10 a 15 minutos o hasta que esté firme y cortarla en barras. Ya lo saben, es súper importante que los chicos y chicas nos alimentemos con recetas nutritivas y saludables como estas. Y que nuestros papás complementen la alimentación con emulsión de Scott Extra que contiene Omega 3 para el buen funcionamiento del cerebro. Y vitaminas y minerales para ayudarnos a mantener buenas defensas y así enfermarnos menos. Lo podéis encontrar en dos deliciosos sabores, naranja y cereza. Bueno chicos, ya saben, tienen que hacer esta receta porque está deliciosa y nosotros nos vemos la próxima semana con más Sano y Fuerte. ¡Chao! Esta receta la puedes encontrar en el libro de meriendas nutritivas para niños saludables del Centro de Nutrición Larisa Páez. Búscanos en Facebook. Emulsión de Scott Extra presentó Sano y Fuerte.